¡Suscríbete al canal! 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 Royal, pues vale, perfecto, me podría Tocar alguna de las dos skins, eso estaría Bien, pero no lo va a hacer, ¿por qué? Pues porque tengo mala suerte y nunca me toca A lo mejor vosotros tenéis mejor suerte que yo Y os toca la primera, eso ya depende De cada uno, vamos a gastar los diamantes que tengo Que ya me quedan poquitos, tengo otra vez el 5 Otra vez el 6 A ver que nos toca ahora, vale, el 7 Que me ha tocado como 20 veces El 7 otra vez, como veis O el 7 o el 8, me tocan todo el rato, el 7 otra vez Vale, pues como veis es bastante Complicado, vamos a dar el último Giro de 5 y luego ya no nos llega Ni para un giro de 1, así que mala suerte Bueno, nos ha tocado un ticket de Arma Royal, el 7 otra vez, ahora que nos va a tocar El 7 otra vez, y ahora que nos va a tocar El 7 otra vez Bien, Corena, si me gusta Con tu evento Bugueado de la hostia, bueno, bueno, no está mal Vale, entonces, ¿qué me puedo coger de aquí? Pues puedo conseguir cualquier cosa de estas, veis Que tengo un montón de premios, podría comprar Hasta la skin del carro, que de momento No lo voy a hacer, porque a lo mejor meto Unos diamantitos más y consigo la skin Del personaje, eso ya Veremos, no está mal, eh, a mi personalmente Pues me ha gustado bastante Este evento Y ahora chavales, ahora lo que voy a hacer es Enseñaros como se consigue el personaje Homero, que muchos me lo estáis preguntando, porque ya veis Que aquí, vale, que aquí en lo De personajes, ya estaba, vale Ya estaba aquí puesto, vale, y diréis Pero oye, ¿cuándo va a salir el personaje Homero? Pues ahora os voy a enseñar como se va a conseguir Así que estar atentos Pues chavales, como veis, he cambiado de región Estoy en otra cuenta, vale En mi cuenta principal, porque os voy a enseñar Cómo está llegando a algunas regiones El personaje Homero Ya sabéis que hace bastantes días Os enseñé varios eventos De diferentes regiones Donde el personaje Homero estaba llegando gratis Pues como os he dicho al principio Os ibais a llevar una sorpresa Y es que en Europa Y seguramente en Latam Y Estados Unidos Llegue de la misma forma Que ha llegado a Europa ¿Y cómo es? Pues ahora mismo lo vais a ver Mirad chicos Qué pedazo de sorpresa Me acabo de llevar Cuando me ponen que el personaje Tiene que ser por 100 diamantes A ver Si estás poniendo el personaje Gratis En todas las regiones ¿Por qué no lo pones también en Europa? O en Latam O en Estados Unidos Es que me veo venir Que a Latam y Estados Unidos Va a llegar así Es que os lo digo Que en Latam y Estados Unidos Va a llegar así Estoy casi al 100% seguro Os lo digo en serio Tiene toda la pinta De que en Latam y Estados Unidos Va a llegar con eventos de recarga Y así Y si no En una rueda mágica ¿Por qué? Porque como os he dicho Siempre llegan casi los mismos eventos A Europa y a Latam ¿Por qué? Es verdad que en Latam Llegan un poco más tarde que a Europa Pero casi siempre llegan de la misma forma Entonces Hay una cosa que no entiendo ¿Por qué Garena Free Fire pone Todos los En casi todas las regiones El personaje gratis Pero en la nuestra No chicos Que alguien me lo explique ¿Por qué? ¿Por qué? En serio Ya veréis Ya veréis Que va a llegar Pues con un evento De recarga Es que me ha puesto Lo que quieras Que a Latam va a llegar Estás poniéndolo gratis En todas las regiones Pero bueno Esto ya es el pan de cada día Chicos Es el pan El pan Pan Y al vino Vino Y para tu culo Pues ya sabes Escúchale Es el pan de cada día Chicos Y bueno Es lo que hay ¿Vale? La verdad es que el personaje Está bastante guapo Por 100 diamantes Pues a lo mejor Te sale más a cuenta Recargar los 100 diamantes Que al final Te vas a quedar Con el personaje Que te lo pongan En una ruleta mágica Incluso con 500 diamantes Que recargues Te puede llevar La skin La skin Está bastante guapa Y a mí personalmente Pues me gusta Y está hasta el día 3 de junio Quedan unos cuantos días A ver cómo llega Mira Cruzad los dedos Cruzad los dedos Chicos Porque llegue Con un evento Que no sea con diamantes En serio Porque es que Me lo veo venir En Europa Y en Latam Siempre ponen los mismos eventos Pero bueno Esto es No es con diamantes En teoría es gratis Porque según Garena Es gratis Es que además Aquí lo pone ¿Vale? Cuando tú lo En el evento ponía free ¿Vale? Si yo hago así Pone free Como veis Que significa gratis Para quien no lo sepa Porque según ellos Básicamente Te lo regalan por recargar Pero es que no es gratis Porque tú tienes que recargar diamantes Para que te lo regalen Entonces es una compra Indirecta del personaje Pero bueno Eso ya sabéis Como es Garena Yo quería enseñaros este evento Y que bueno Para la gente Pues que se pensaba Que iba a ser gratis Como yo Porque se había salido En todas las regiones Y yo os había enseñado Los eventos Pues para que veáis Y que os desilusionéis Un poco Porque bueno A mí yo me he llevado Un chasco bastante grande Así que bueno Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que dejéis un pedazo de like Os suscribáis al canal Y que activéis la campanita Para enteraros De todas las noticias Y novedades De este juego Así que nada más Hasta aquí el vídeo Y nos vemos mañana Con más Ahora Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!